Habitantes de Santa Lucía del Camino denunciaron la falta de los servicios de recolección de basura. Manifestaron que después del cierre temporal del tiradero municipal de Oaxaca de Juárez y de 22 municipios conurbados más, no se les ha regulado el servicio. Sin embargo, Raúl Adrián Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, hizo el llamado a la población a tener paciencia, ya que el tiradero solo había sido abierto para el municipio de Oaxaca de Juárez, esperando que en los próximos días el servicio pueda ser regulado al 100%. Aprovechar el espacio para decirle a la gente que tenga un poquito de paciencia, ya abrieron el tiradero municipal de Oaxaca de Juárez, pero simplemente están dejando pasar a camiones de Oaxaca de Juárez. Esperemos que el día de hoy, en el transcurso del día, o si no el lunes, nos dejen ya pasar con los camiones de los municipios conurbados, para que sí podamos reactivar y doblar esfuerzos para pasar a todos los conurbados. A pesar del llamado que han hecho las autoridades municipales de este municipio conurbado, las familias y los habitantes han denunciado el descontento de la situación, ya que señalan no pueden mantener más cantidades de basura al interior de sus domicilios. Desde que empezó el problema eso allá de la Vicente Guerrero, pues no ha pasado el camión de la basura, y eso ya tiene como 20 días o más. Aquí los habitantes también, sobre todo por el foco de infección que se genera. Pues francamente sí ha habido dos o tres enfermos que me he enterado yo, pero ya más no sé. ¿Cuál sería el llamado en este sentido? Pues a la autoridad y más bien al municipio de Santa Lucía que mandara ya el carretón para que ya se lleve toda la basura. Ya ve, mire cómo está ahí. Lamentablemente quienes han sabido sacar provecho de la situación son los recolectores de basura particular, a quienes se les ha señalado de ofrecer más caros sus servicios, costos que la ciudadanía tiene que pagar a fin de evitar mayor contaminación en sus espacios. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.